This is the real, 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 real This is the real, 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 real This is the real, 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 real Todas las noches rompemos A los dos días volvemos Ya sabes como lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, tonight's like fuego We bought a tenedinero We bought it to the extremo, baby This is the real, 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 real Todas las noches rompemos A los dos días volvemos Ya sabes como lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, tonight's like fuego We bought it to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni Sunrise Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que es loco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu pego y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba La culo me atata como timon y tumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the real, 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 real Todas las noches rompemos A los dos días volvemos Ya sabes como lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, tonight's like fuego We bought it to the extremo, baby This is the real, 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 real Todas las noches rompemos A los dos días volvemos Just started going awesome, baby This is the real, 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 real Baby, tonight's like fuego We bought it to the fin de dinero We bought it to the extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles Cause I got several Gonna be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-goo Rooftop I am on top of the pedestal Full shot I am so sick I need medical Rooftop I learn that shit down in Mexico The rhythm's a rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Don't need to speak to no thoroughfist Keeping it moving It's the narrative Do it like movie There it is This is the rhythm Rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm Baby, play nice like fuego Oh yeah Mi padre tiene dinero Oh yeah Mi pareja de extremo Baby This is the rhythm Oh yeah Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm Of the rhythm Let it be nice like fuego Oh yeah Mi padre tiene dinero Oh yeah Mi padre tiene extremo 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 Ritmo You like that space? I like that spacehov Little Dr. Wähler I like that space But even mine I like that space I like that space To be denser A pretty ultra tourism Gracias por ver el video. 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 Gracias.